Bueno y ahora vamos a pasar a lo que son los modeladores, que son estos de acá, que también los podemos encontrar en la parte de aquí de modelado, que son, tienen pues por así decirlo del mismo principio que los generadores, pero estos no trabajan con splines, sino que trabajan con geometrías. Así que vamos a empezar por la más fácil, la matriz. Vamos a crear un cubo y la matriz consiste en que genera cierta secuencia en base a la geometría que le coloquemos. Vamos a colocar este cubo y vamos a decirle a la matriz que queremos un radio, por ejemplo, este tipo de radio. Y noten que podemos también manipular el tamaño del cubo directamente desde acá y va a cambiar la matriz. Podemos darle el número de copias que queremos, la amplitud, vamos a empezar a modificar, la frecuencia, bueno que esto no va a cambiar mucho, por acá. Y la frecuencia de la matriz que sí va a cambiar bastante, como podemos ver. Y por acá tenemos lo que serían las instancias de render. ¿Qué son las instancias de render? Bueno, es para que cada uno de estos cubos sea contado como una instancia al momento de renderizar. ¿En qué nos puede beneficiar? En que cada geometría Cinema al momento de renderizar debe calcularla, pero al momento de tenerlas como instancias las va a calcular una sola vez, o sea, va a ser un solo cálculo por todas estas geometrías. Así que es importante tener activo lo de las instancias de render. Bien, esa es la matriz. Vamos ahora a pasar a, por ejemplo, este metaball que es bastante interesante. Va a crear una esfera por acá. Y voy a añadirle esa esfera a los metaballs. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí lo único que veo que está haciendo es que la está deformando. En eso no consiste precisamente los metaballs, así que simplemente voy a copiarla por acá con control, voy a copiar esa esfera, voy a crear una nueva esfera y voy a crear otra esfera por acá. Es lo mismo. Una nueva por acá. Y en eso consiste los metaballs. Son bastante utilizados para generar líquidos. Bueno, son utilizados para generar muchas cosas, la verdad. Es un generador bastante interesante. Un modelador, perdón, bastante interesante. Entonces podemos ir al metaball. Podemos decirle el valor que queremos. Podemos darle las subdivisiones para que se vea mucho más suavizado, como podemos ver. y podemos decirle cuántas subdivisiones queremos al momento de renderizar. Podemos darle el desvanecimiento exponencial también. Y es algo bastante interesante, pero bueno, necesita muchas más herramientas para poder hacer fluidos con estos metaballs, que bueno, se va a ver más adelante. Vamos a eliminar por acá. Y vamos a trabajar ahora con lo que sería la simetría. Vamos a crear una pirámide que, bueno, básicamente eso es una... Es como la herramienta de espejo, por así decirlo. Vamos a aplicarle la simetría, la pirámide a la simetría. Y vamos a darle el plano de trabajo que quiero que sea en el x, z. Y ahí lo tenemos. No se ve muy bien que digamos, no es precisamente lo que quisiera. Y es porque tengo que modificarle el eje. Así que para modificar el eje, bueno, si movemos acá, ¿qué es modificar el eje? Son estos tres puntos, siempre van a aparecer en el eje de un objeto. Eso es lo que quiero modificar. Pero si trato de modificarlo, lo que voy a hacer es mover el objeto con todo el eje. Así que yo voy a decirle acá, activar eje. Noten que apareció un cuadrito. Y ahora voy a poder mover el eje de mi simetría. Y en eso consiste lo que sería la simetría. Podemos darle también una tolerancia por acá, para que uno de los dos objetos, podemos decirle que sea simétrico o no. Muy bien. Y tenemos por acá lo que sería la instancia, que también es bastante interesante. Voy a crear un cubo normal y voy a añadirlo a la instancia. ¿Qué es esta instancia? Bueno, pues es... Ah, perdón. Este cubo. Y luego cubo instancia. Primero tengo que crear la geometría y luego crear el modelador. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, crear un cubo. ¿Pero cuál es la diferencia? Simplemente copia el cubo. Bueno, vamos a eliminar esa instancia. Vamos a hacer una copia del cubo. Con control. Perdón. Vamos a crear un nuevo cubo. Ah, ok. Perdón. Estaba activado el axis. Muy bien. Ya creé ese cubo. ¿Y cuál es la diferencia entre este cubo que he copiado y esta instancia? Bueno, vamos a verlo. Voy a tomar este cubo. Y voy a modificarlo. Y noten que la instancia se modifica junto con el cubo original. Mientras que el cubo copiado no lo hace. Así que esta es una herramienta bastante interesante. Para que con modificar solamente uno cuando tengamos, bueno, algo muchas veces repetido y queramos hacerle una modificación, no tengamos que hacerlo uno a uno, sino que moviendo un solo cubo o modificando un solo objeto, vamos a modificar el resto de instancias. Muy bien. Vamos a eliminar esto. Y vamos a ver ahora lo que sería el boolean, que también me parece muy bueno. Voy a crear por aquí un cubo y vamos a crear un cilindro, por ejemplo. Por aquí no lo estoy viendo. Voy a aumentar la altura para verlo. Y voy a decirle que quiero trabajarlo en el plano Z. Muy bien. Ahí ven ese plano. Vamos a ver las aristas. Y voy a decirle que quiero un boolean o un booleano que es la intersección o que así puedo intersectar dos geometrías. Voy a decirle que este cubo y luego este tab. Creo que también depende de... Ajá. Depende de la jerarquía. El más grande va a ser intersectado por el más pequeño. Y ahí podemos generar esa sustracción de A. Le sustraje A a B. O podemos generar una unión. Podemos hacerlo al contrario si está de A intersección B o A sin B. Pero noten que aquí dejaría completamente hueco esto a diferencia de este que rellenaría con las partes del cilindro. Bueno, perdón por el corte pero como les ven ahí diciendo tenemos lo que sería la herramienta de booleano o boolean que es para intersectar o unir geometrías pero esa no es la única herramienta de este tipo. También tenemos la herramienta máscara de spline que es, por así decirlo, sería el equivalente al booleano pero para trabajar con splines en vez de geometrías. Así que vamos a irnos por acá vamos a crear algo bastante sencillo para no perder tiempo con control voy a llevar acá voy a decirle que sea más grande acá y voy a aplicar por acá ah no, acá no es, perdón y voy a aplicar por acá un círculo voy a llevar por acá muy bien ahora vamos a tomarlos todos y vamos a añadirlo a la máscara de spline ¿qué fue lo que nos hizo? fue deformarnos todos los splines y dejárnoslo de una forma bastante rara ¿por qué? bueno, porque no estamos trabajando sobre el eje adecuado creo que sería el zx si no estoy mal exactamente el zx si no estoy mal y podemos empezar a modificarlo de la forma que nosotros queramos como pueden ver y puedo decirle que no sea unión sino que sea una resta la resta depende del primer elemento del que esté de primero si yo tomo este voy a dejar este por acá y perfecto voy a tomar más bien este rectángulo y lo voy a dejar por acá voy a activar este y el círculo lo voy a llevar para acá muy bien muy bien pero ¿qué pasa si queremos editar esto? bueno, podemos si queremos podemos dejarlo así y aplicarle una simple extrusión para todo esto voy a llevarlo para acá voy a decirle cero por acá voy a aumentar acá si quiero bueno, qué sé yo vamos a colocarle unas tapas con canto para que se vea mejor vamos a aumentar esto vamos a dejar los 5 mejor y vamos a aumentar esto también perfecto y ahí lo tenemos pero ¿qué pasa si quiero? bueno, esta sería una opción voy a sacar esto pero ¿qué pasa si quiero después de todo esto seguirlo editando? pues voy a decirle hacer editable ah, no, perdón voy a decirle no le voy a decir hacerlo editable sino voy a decirle estado actual del objeto y bueno, ya después de tener el estado actual del objeto aquí lo tengo y puedo modificarlo como yo quiera y bueno, estos son algunos de los modeladores que podemos trabajar dentro de Cinema 4D que no le voy a ir más a la mitad de las que también lo voy a ir más y la mitad de la mitad